¿Qué es? ¿Cuáles son los detalles de este contrato que presentó ayer en el debate? Sí, bueno, pues estamos hablando de diferentes contratos. Hay uno en referencia a la actividad, al despacho divino del alcalde Gustavo Sánchez, donde sabemos que asesoraba al ayuntamiento de Jaime Díaz. Presenta dos. ¿Uno hace referencia al despacho o a Gustavo Sánchez? Sí, bueno, al despacho, al despacho donde es dueño Gustavo Sánchez, bueno, es socio Gustavo Sánchez, Sánchez Aguilar y Esquerra, así es. Y bueno, sabemos, este es un tema que siempre se ha sabido, que asesoraba no solamente a Jaime Díaz, sino a otros funcionarios procedentes de la Administración Nacional, y bueno, él tenía una relación de asesoría con Jaime Díaz, ¿no?, antes de iniciar su campaña. Señalaste que vienen firmados dos funcionarios actuales del ayuntamiento de México. Sí, así es, este, en uno de ellos, Alfredo Vega y también el actual tesorero Saúl Martínez, en donde desde el 2015, bueno, pues ya hemos visto que tienen una relación, firman como testigos, sin embargo, bueno, nosotros estamos haciendo señalamientos sobre el vínculo que existe por parte del despacho de Gustavo Sánchez con Jaime Díaz, ¿no?, desde el año 2015. El candidato Gustavo Sánchez, ¿es falso que esas dos firmas o esa hoja no corresponde a los contratos? Ah, bueno, pues con mucho gusto lo revisamos. Ah, no, pero sí venía, o sea, viene... Sí, 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 por supuesto, nosotros lo mostramos el día de ayer las firmas, este, y si él considera que es falso, pues con mucho gusto estamos abiertos a revisar el contrato.